bueno amigos quiero presentarles un motor a la verdad no sé si ustedes lo conocen o ya lo han visto pero si alguien lo conoce me gustaría que pusiera un comentario y que lo confirmara porque este motor es único como lo ven es único este motor es un c18 no tiene nada que ver con el c15 ahora déjenme explicarle un poquito este motor si lo ven este motor no trabaja con millas en sí sí lo pueden hacer funcionar trabajar con millas pero este motor con lo que trabaja es computarizado se se da a conocer como un motor industrial caterpillar 18 este motor solamente funciona les digo trabaja en máquinas industriales si ven el este el enviador del aceite es único tiene dos filtros ahí están abajo dos filtros trae este normalmente los caterpillar traen sólo uno este trae dos los detroits traen dos pero si ven este motor es único ahora les voy a comentar algo para que este motor ustedes lo puedan ver en cualquier en cualquier en cualquier camión va a ser difícil y el día que lo vean no se le pongan de frente ahora le voy a comentar un detalle de este motor este motor el caballaje comienza de 575 en adelante este llega puede llegar a desarrollar hasta 900 caballos de fuerza y en de lo ven o sea que este camión este camioncito cuando ande en la calle él va a volar va a ser o sea para correr es corre demasiado la verdad porque esto porque estos motores son caros ahora un motor de estos con digamos con 10 mil así 10 mil 10 mil horas de corrido lo van a encontrar en unos 16 16 15 15 mil dólares no menos de ahí ahora este motor tienes cinco mil cinco mil horas corridas este motor así como está ahorita está está costando unos unos 20 mil dólares 20 mil a 21 lo mínimo que lo puede encontrar son unos 19 19 mil porque y si lo encuentra en 19 días que lo encontró bien porque este motor en sí no se encuentra no lo va a ver tampoco en casi en ninguno en ningún camión es raro que lo vea y el que lo vea pues sabe que ha invertido algo de dinero y además que ha invertido dinero que anda motor o sea como quien dice no cualquiera se le va a poder parar al frente ahora si ven les voy a mostrar aquí está la computadora de este motor si la ven este motor solamente lo usan las máquinas las máquinas de que es las máquinas que andan como decir recogiendo el grano en las granjas pero unas máquinas grandototas esas son las que andan esta es estos motores este es para equipo pesado equipo pesado de verdad por eso es que es fuerte comienza de 5 75 hasta 900 caballos de fuerza mejor dicho vuelen el camino bueno espero que si alguien lo tiene que comentar y que verdaderamente pueda comprobar y dar a conocer que si es verdad lo que les estoy comentando de este motor porque no lo van a ver si lo no lo van a ver en otro camión ustedes bueno porque hay que hacerle muchos adapte para poderlo poner en un camión normal hay que hacerle varios adapte espero les guste y bueno y hayan conocido un poco de un motor este no se parece hace 15 no se parece es muy diferente es o sea este como que fuera casi mente electrónico en ese modo pero no lo es bueno ahí pasen buenos días buenas